Brasil, en un caso que ha estremecido a los medios de todo el mundo, una cámara de seguridad captó el momento justo en que un amoroso padre que tenía a su hija en brazos es asesinado por un delincuente de cinco tiros en la cabeza. Leer más, mientras él la asesinaba, los vecinos tenían fiesta en casa. En la grabación se puede ver el momento justo en que André Ambrosio Ribeiro da Silva, de 46 años, estacionaba su camioneta fuera de la casa de su exesposa para dejar ahí a su nena de tan solo un año. Foto, captura de video, leer más, no lo merecía, ayer cumplía 17 años, queremos justicia, el hombre cargaba a su niña mientras la niñera bajaba tranquilamente del vehículo, cuando repentinamente un individuo armado se aproximó a ellos lanzando amenazas. El hombre, quien laboraba como abogado, entrega a su pequeña a la niñera y les indica que entren a la casa, posteriormente se arrodilla sobre la banqueta como se lo ordena su asaltante, y en segundos es asesinado a sangre fría de cinco balazos en el cráneo, desarrollándose el homicidio con las mujeres aún presentes. Foto, captura de video por su parte, el atacante escapó del sitio. Las autoridades no han logrado dar con el paradero del criminal y se desconocen los motivos del asesinato. Un video de vigilancia que registró el trágico evento fue publicado por la policía brasileña, y puede ser visto en el siguiente link, en esta nota, video de vigilancia homicidio matan a padre a balazos Brasil frente a su niña.